La verdad que estamos muy contentos. Esto tiene que ver con una planificación. Seguirán, ¿no? Tener desde la resistencia para todos los vecinos, ¿no es cierto?, que venimos trabajando en pos, ¿no es cierto?, de mejorar la calidad de vida. Y sabemos que la actividad física, ¿no es cierto?, es una herramienta fundamental para el desarrollo de las personas, ¿no es cierto?, no solamente a nivel fisiológico, sino también psicológico y social. Que tanto hace falta en esta época crítica que estamos transitando. Y por eso recorrimos con el Intendente Gustavo Martín en las instalaciones del predio del Parque Intercultural 2 de febrero, básicamente haciendo foco en lo que tiene que ver con el bajo tribuna, ¿no es cierto?, hacer una refuncionalización integral de toda esa parte, los baños también, que hace muchísimos años están cerrados, en el cual la gente que transita por el lugar va a ejercitarse, a recrearse, no tiene a dónde acudir, ¿no es cierto?, así que fortalecer en lo que tiene que ver la iluminación, el arreglo de los playones, ¿no es cierto?, incluido lo que tiene que ver con la pista de skate, el costado de la pista de skate, aledaños, digamos, la pista donde está la cancha de handball, la cancha de volei, y bueno, en fin, delimitar todo ese sector, organizar lo que tiene que ver con la parte de estacionamiento, ¿no es cierto?, y señalización del mismo. Nosotros estuvimos reunidos, ¿no es cierto?, con personas que, gloriosas personas de nuestro histórico deporte acá de resistencia, gente que hizo competencia, que compitió, ¿no es cierto?, en atletismo, en su época, allá por años lejanos, ¿no es cierto?, y bueno, yo también me recibí en ese lugar, hice mi carrera de profesor de educación física ahí, es un lugar, la verdad, que emblemático para los resistencianos, un pulmón verde, prácticamente en el centro de la ciudad, ¿sí?, que hay que recuperarlo, que hay que poner en valor eso, ¿sí?, trabajando en conjunto con el Instituto de Educación Física, estuvimos hablando con el rector también, Eugenio Paulone, el director del CES, ¿sí?, Rubén Moreira también, y bueno, trabajar articuladamente en conjunto para que ellos puedan recibir, hacer, continuar las actividades, ¿no es cierto?, el vecino pueda trabajar, pueda ejercitarse de forma ordenada y segura, y también refuncionalizar todo lo que tiene que ver con la pista, ¿sí?, de atletismo para posteriormente, ¿no es cierto?, que se vuelvan a realizar las actividades que allí se realizaban.